hola hola niña bienvenida a mi canal esta que le hablo multilatina 2009 y hoy le tengo otro ideito que es este tutorial espero que les guste este maquillaje es sencillo pero muy muy bonito y bueno mi niña yo ya tengo mi master y tengo mi corrector para lo que vine aquí y bueno vamos a comenzar voy a estar utilizando esta paleta de 78 al shadow en 2 vamos a estar utilizando este colorcito voy a utilizar estos dos colores color naranja como transición entonces ya yo tengo mi corrector puesto ahí y ya está bien sellado con mi polvo compacto de mac y bueno vamos a comenzar esta es mi brocha decimala de 40 voy a juntar estos dos colores saco de una de sesos chicas y bueno lo vamos a aplicar en nuestra cuenca de nuestro ojo y bueno lo vamos a hacer vamos a ir caminando estoy tratando subir un poquito solamente voy a aplicar un poquito más entonces con esta brocha de care voy a estar aplicando este color pesadito perdón, ese me equivoqué sacudimos al exceso y este lo vamos a poner encima del otro color, el color de transición y lo vamos a ir difuminando así y bueno, con esta otra brocha que está de witch voy a aplicar que es que puede ver más todo y lo vamos a aplicar aquí en la esquilita de nuestro ojo dándole profundidad a este maquillaje vamos jalando un poquito un poco y voy a aplicar un poquito más de este color marrón no lo voy a llevar a sacar lo voy a dejar aquí como hasta la mitad mi esposo mi esposo fue con mi hijo que tenía juego de baloncesto hoy y bueno, yo tengo que aprovechar la tranquilidad de la noche y aprovechar que no están aquí no hay mucho cuidado para poder hacer este videito ya que el día de semana chicas estoy cuidando a mi nieta y se me hace un poco difícil voy a tomar mi brocha de a la X40 de Sigma y voy a tomar otra vez el color maravillita que utiliza en el principio un poquito para todo el exceso y lo voy a aplicar aquí y lo voy a despeñar tratando de borrar un poco esa línea entre los colores marrones y el restadito que por cierto me voy a dejar un poquito con el rosado un poquito solamente chicas un poquito solamente para no perder ese efecto tan divino jajaja ahí vamos entonces ahora mis niñas voy a tomar mi brocha sintética de Sigma yo no tengo mi pelo puesto en este momento no lo voy a poner a la misma gestión de la brocha pero se la estaré apuntando aquí en la pantallita y bueno voy a tomar esa brocha y vamos a empezar a marcar y voy a tomar nuestro pampado dándole la forma simplemente esto es para que la sombra que voy a poner en mi pampado pues se pueda eh notar ya que es como un color rosadito más clarito y esto nos va a ayudar y bueno voy a estar utilizando esta brocha de Sigma también y voy a tomar este color como carne color piel y lo voy a poner aquí encima para sellar un poco ahí este corrector y para ayudarnos con la sombra que voy a aplicar en un momento para que se lo teman así ahora con esta brocha esta otra brocha donde esta mi brocha opa una donde esta donde esta está la sombra la sombra bien ¿por qué хорош Y vamos a poner en el pie, un poco más bien, y voy a poner un poco de desclarecimiento, y voy a poner un poco de desclarecimiento que es más difícil de hacer. Yo te quiero tres, 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 tres. Y si te hace que te apara, te lo haré, te quiero mostrar. Y me voy a poner un poco de desclarecimiento. Un poco más, un poco de desclarecimiento. ¡Suscríbete al canal! 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 no sé qué color voy a utilizar este este es de 10 cosas tiene un color muy bonito y 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 espero les haya gustado mi niña si esta vez no va a haber cambio me voy a quedar así pues ya de noche ya me voy a desmaquillar y bueno mis chicas ahí está bueno mi niña será hasta un próximo tutorial no te olvides suscribirte comentar y calificar si te gustó deditos arriba las quiero mucho y muchas bendiciones para cada una de ustedes nos vemos en un próximo tutorial bye